Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hoy en SER Veracruz empezamos una nueva faceta independientemente de que vamos a tener una expansión en el ámbito tecnológico por la adquisición de nuevos servidores dedicados a nuestra empresa y de nuevas direcciones IP dedicadas a nuestra página. SER Veracruz comienza hoy una nueva sección. Reacción Ciudadana. Reacción Ciudadana se encargará de hacer el análisis objetivo, veraz y puntual de todas las frases que como promesas, argumentaciones, enunciados sin fundamento algunas veces y con sustento algunas pocas, nuestros actores y factores del poder nos realizan de cotidiana manera. Llámese Presidente de la República como regidor o diputado federal o diputado local, propietario o suplente. Hoy iniciamos esta sección con una frase que hace unos días marcó el discurso que en el Estado de México dijera el Presidente de la República Felipe Calderón y Mojosa. Palabras más, palabras menos, Calderón y Mojosa insistió que algunas gentes que le hacen mal a México y le hacen muy mal, su capacidad de hacer mal es enorme. Digo, Cantinflas, don Mario Moreno, que tiene algunos años que se murió y dejó de estar con nosotros, hubiera quedado sorprendido de esta sintaxis de las frases calderonistas. En ese sentido, vamos a hablar hoy muy de lleno sobre Calderón y Mojosa. Importantes y raras son las palabras del Presidente de la República, que en su gira por el Estado de México, en donde abordó el tema del agua, desvarió y cayó el encargado de la máxima representación política de la Nación, la Presidencia de la República, al mencionar que son algunas gentes las que le hacen mal a nuestro país. Según la Real Academia Española y su Diccionario de la Lengua Española en su 22ª edición, la palabra gentes no existe, no está en el diccionario, y es que el propio Tumbaburros manifiesta y deja en claro que el vocablo gente, proveniente del latín gens, gentis, se usa para hablar de una pluralidad de personas. Por tal motivo, en primera instancia del presente análisis, el Presidente hasta el próximo 30 de noviembre, habla y se expresa de incorrecta manera. Garrafal error. Por otro lado, la substancia que marca la frase de Calderón Hinojosa. Insisto, algunas gentes que le hacen mal a México y le hacen muy mal. Su capacidad de hacer mal es enorme. Palabras más, palabras menos. Se antoja más a una autoculpabilidad que al recriminar quién sabe a quién con su expresión discursiva. Y es que se sabe que si de por sí el presidente no es una persona mala, el hombre es malo por naturaleza, no Calderón, el hombre como género. Aún cuando aquí lo más obvio es que el Ejecutivo Federal se refería a mal como la forma de oponerse a la razón o a la ley. Pero basta recordar y traer a contexto el gran daño y lo malo que ha sido la batalla que no guerra según nuestras autoridades federales, que sin rumbo ni contenido, ni mucho menos con una estrategia puntual y objetiva que se traduzca a la realidad con un programa de contingencia a la no ocurrencia de las acciones previamente planeadas, ha dado a la sociedad y a las familias mexicanas la guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno federal. Y es que tan solo en el 2012, perdón, me equivoqué, tan solo en el 2011, 13 mil víctimas cobró la batalla de Calderón contra el crimen organizado. Y se debe mencionar y dejar en claro que aún con la captura de los capos del narco que se ha llevado a cabo, y hay que reconocerlo, ello no ha tenido un efecto positivo en la percepción ciudadana. Para el general Charles Jacobi, jefe del comando norte de los Estados Unidos, la violencia en nuestro país ha seguido aumentando, va a la alza, no en una expansión barbárica o bárbara, pero sí en cantidades inaceptables para nuestros principales socios comerciales. Y ante ello, perdón, supongamos que es real lo que nos han venido diciendo a través de los años en las aulas y el Inegi, a la vez, de que por cada familia en México, ahora en estos tiempos, tenemos que multiplicar por cuatro miembros. Importante es entonces multiplicar los 13 mil difuntos para conocer el número de deudos que ha arrojado la batalla del gobierno de la república y sus fuerzas armadas durante el año 2011, perdón, solamente. Así, 39 mil, el 0.04% de la población nacional, se encuentra ahora con un dolor, afligida, que con toda la carencia de bondad y con una gran perversidad, alguien les ha infringido de cualquier manera. Ya sea porque un miembro de su familia del hogar, que haya sido como haya sido, recordemos esa frase tan renombrada después del día de las elecciones federales en 2006 por el propio Calderón en la etapa del reconocimiento a su triunfo, se contabiliza en esas bajas que producto de la batalla de Calderón ha llevado a cabo. Sin contar también los daños colaterales, porque habrá que sumar las ramificaciones familiares que padecen, al dejar de existir por una u otra razón, un familiar lejano o cercano. Tan solo hay que darle un ojo a los gastos y dolores en que incurren los familiares, como el juicio de presunción de muerte. Que las mujeres, viudas, madres, hermanas o hijas, víctimas de la violencia, deben de realizar para que ellas puedan acceder a las prestaciones legales que se hacen merecedoras por la pérdida de sus esposos, hermanos, hijos o padres. Y esto es parejo, sin distinción de clase social, profesión o cualquier índole. Para Erich Fromm, la maldad proviene de las condiciones sociales. Dicen que si estas son dañinas para la sociedad, se crea una neurosis colectiva y lo más probable es que se desencadene una condición de impulsos destructivos hasta llegar incluso a sádicos. Pero el Estado debe estar allí para prevenir y no incentivar. Debe estar allí porque recordemos que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero lo debe usar para generar valor y no dolor. Aquí la pregunta que cabe, o las preguntas mejor dicho, ¿qué grado de autorretrato se hizo el presidente con esa frase? ¿Ha hecho él cosas malas con su mentada batalla contra el narco? ¿O solamente se estará exentando de cualquier culpa? 365 mil mexicanos tan solo en el 2011 han sufrido y les han hecho mucho mal, ya sea por tener un familiar en las filas de Lampa que haya sido muerto, como por haber tenido en los cuerpos policíacos y en las fuerzas federales, ya sea el Ejército, la Marina o la Federal Preventiva o cualquier corporación de policía estatal o municipal, quienes hayan dado su vida por la guerra del gobierno federal. Al final de cuentas, todos somos humanos, hasta aquel que ve la paja en el ojo ajeno. Esto, esto es Reacción Ciudadana y vamos a seguir con ustedes mientras sigamos haciendo de las frases y de los argumentos un análisis profundo, contundente y veraz a la realidad que embarga a nuestra gran nación. Por su atención, yo soy Rafael Castillo Sugasti, director general de CERA de Veracruz. Muchas, pero muchas gracias. Gracias.